Con todos y con todas, damos inicio a la cuarta jornada del segundo curso latinoamericano teórico experimental de química verde. En el día de hoy comenzamos en la mañana con dos talleres y que se llevarán el primero de 9 a 11 de la mañana con un intermedio para Coffee Break y luego continuaremos con el taller a las 11 y 30 hasta las 11 y 30 de la tarde. El taller va titulado ¿Qué tan verde es un proceso? y está coordinado y presentado por los doctores René Miranda Arrualcaba y la doctora Laura Berta Reyes Sánchez. A continuación les damos un resumen de los expositores. El doctor René Miranda Arrualcaba se desempeña como maestro de ciencias y doctor de ciencias químicas por la Facultad de Química de la UNAM. Distinguido con el reconocimiento de catedrático universitario por UNAM en el 2001, premio no nacional de química 2001 otorgado por la Sociedad Química de México, es investigador nacional del SNI nivel 3, árbitro en cinco journals internacionales, presidente de la admisión química de la Sociedad Química de México desde el 2006 hasta la presente fecha, 102 publicaciones de entrevistas indexadas, 80, 845 citas a las publicaciones, 101 trabajos en congresos internacionales, 162 trabajos en congresos nacionales, 42 conferencias nacionales e internacionales, 22 de ellas sobre química verde, 101 tesis dirigidas de licenciatura, 14 de maestría y 5 de doctorado. Coautor de 7 libros, test en el contexto de química verde, tutor en 4 posgrados, responsable de más de 10 proyectos de investigación financiados. La doctora Laura Berta Reyes Sánchez es maestra y doctora en ciencias biológicas con orientación en ecología en la UNAM, es maestra en ciencias de la educación con mención honorífica suma cum laude, doctora en ciencias naturales para el sistema insostenible magna cum laude por el Instituto Tecnológico de Costa Rica, distinguida con el diploma de excelencia académica otorgado por Silván Internacional Universities, Baltimore, Maryland, USA, premio Nobel al trabajo de química. No, no, premio Nobel. Un poquito le falta. ¿Es colaboradora? No, pues, aquí hay un premio otorgado por el premio Nobel. Premio otorgado por el premio Nobel al trabajo de examen química ambiental por parte del grupo de la doctor María Molina, premio Gustavo Vaz Prada al servicio social UNAM, reconocimiento a la docencia UNAM 2009, 145 cursos teóricos impartidos a la licenciatura, 1 a nivel de maestría, 6 a nivel de doctorado, 21 cursos nacionales de 33 internacionales para formación de docente y especializado y 26 cursos extracurriculares, 55 publicaciones de revistas científicas y de divulgación, consultora científica de la revista indexada suelos ecuatoriales, SISM, árbitro y editora técnica de la revista indexada, tierra latinoamericana, tierra latinoamericana, coeditora y revisora del libro de medio ambiente en Iberoamérica, visión desde la física y la química ambiental en los albores del siglo XXI, 2006, autora de un libro sobre ciencia de suelo para niños en 2009, dos capítulos publicados en libros de diciembre de 2011, asesora de 69 trabajos de servicio social y semestrales de campo, organizadora de 72 impuestos científicos y comités organizadores de congresos nacionales latinoamericanos e iberoamericanos, presidenta de la red iberoamericana de física y química ambiental 2001-2003, presidenta de la red nacional de educación y enseñanza de ciencia del suelo y organizadora de carrera latinoamericana de educación y enseñanza de la ciencia del suelo, miembro de la sociedad química de México, de la Federación Latinoamericana de Química, la sociedad mexicana de ciencia del suelo, la sociedad latinoamericana en ciencia del suelo y la unión internacional de sociedades científicas del suelo. ¿Cómo se llama el taller de tambor? Es un experimento. Pero vamos a ver cómo en realidad este taller y el artículo al respecto que ya tienen ahí, en el libro, que además lo tienen en el CD, tal como se editó en la revista de educación química, porque además los vamos a dar en papel para que en papel rayonel tomen sus notas y no perjudiquen su libro, porque el día de hoy, todo el día de hoy vamos a trabajar con ello. Entonces, ¿me puedes hacer favor, Oliver, repartirlos? O él, quién sea, si me pueden hacer favor. No lo vamos ahorita a estar viendo, sino vamos, porque es lo mismo que tienen acá, pero sí lo necesitamos para trabajar. Y está en su libro, pero igual les digo, para que puedan aquí tomar notas. Vamos a ver cómo en realidad entonces este taller y este artículo, lo que proponen en realidad son índices de cómo evaluar qué tan verde es un experimento. ¿Por qué lo hicimos? Bueno, porque ya vieron ustedes con el doctor Miranda cómo hay una gran cantidad en este momento de trabajos científicos sobre de química verde. Además, trabajos científicos en revistas especializadas en química verde. Y sin embargo, no había una propuesta de cómo evaluar si de verdad son verdes y dentro de lo verde, qué tan verdes son. Esa es la razón por la cual nosotros estamos proponiendo una forma de evaluar a través de índices que nos digan qué tan verde es un experimento. Ahora, yo tengo que aclarar desde entrada que la propuesta es de corte educativo. No es para la industria, sirve para investigación adecuándola, porque nosotros vamos a decir índices que se pueden ir aparejando, pero la idea de este trabajo es educativo a nivel de docencia y a nivel de docencia e investigación. ¿Para qué? Para formar a través de la reflexión necesaria para ir construyendo la crítica con estos índices, pues hay que ir aprendiendo química y hay que aprender a discutir con argumentos para poder decidir realmente qué tan verde es ese experimento. Bueno, en la literatura científica sí hay otras propuestas de cómo evaluar, pero esas propuestas de cómo evaluar se centran fundamentalmente en economía atómica y eficiencia energética. La razón es que Constance, Trost y Van Aiken hacen propuestas desde la industria y para la industria. Como habíamos comentado, ¿por qué lo hacen? Bueno, porque la industria está realmente interesada en entrar a esto y de hecho hay, así como los 12 principios que ustedes ya conocen, 12 principios para la industria química verde también. ¿Por qué la industria le interesa? Porque saben que los ciudadanos estamos preocupados, que los movimientos de las ONG y de los grupos ambientalistas son ya muy fuertes y la cantidad de población creciente que en este momento demanda productos orgánicos en la agricultura o productos verdes en el resto de los consumos de los ciudadanos, hace que las industrias lo vean como toda una oportunidad y por tanto una también al mismo tiempo de la oportunidad que significa abrir los mercados, ellos saben que si avanzan y adelantan en este sentido, entonces ellos estarán en ventaja con respecto de otros competidores y otros fabricantes y sus ganancias aumentarán, pero también sus ganancias aumentarán porque tendrán menos demandas, menos desechos que procesar. Sin embargo, hasta ahora, como dice ahí, poco se había, si bien calificaban qué grado de economía atómica y qué grado de eficiencia energética se lograba, no había una propuesta que nos indicara cuál era el grado de incidencia de los planteamientos de la filosofía de la química verde, es decir, qué tanto se estaban cumpliendo en cada uno de esos artículos que implican procesos químicos verdes, qué tanto se estaban cumpliendo los 12 principios y cuáles se estaban cumpliendo. Aquí es necesario aclarar que para hacer química verde no se requiere necesariamente cumplir a la vez con los 12 principios, se puede cumplir con uno, con dos, con tres, obviamente entre mayor número de principios se cumplan, el proceso ya de entrada va a ser más acorde a la filosofía verde, es decir, va a haber mayor incidencia de los planteamientos de esta filosofía, pero no había una propuesta de cómo evaluar. ¿Cuántos incirían y en qué grado incirían? Bueno, los objetivos les acabo de aclarar que son de corte educativo, porque esa es nuestra propuesta, enseñar desde la escuela para poder tener el día de mañana ciudadanos, no importa si son químicos, agrónomos, educadores o incluso hasta políticos, es decir, a los ciudadanos del futuro, generando en ellos, sean alumnos, investigadores o docentes, la conciencia sobre su poder de decisión, pues puede optar, una vez que conoce esta filosofía y esta forma de evaluación, por la realización de procesos que dañan al ambiente, o por el contrario, por procesos que previenen todo tipo de agresión al ambiente. Contribuir de esta manera al cambio educativo, que nos acerque en la práctica a esa búsqueda cotidiana de la sostenibilidad, de manera al principio intencionada, pero después ya inconsciente. En la medida en que nosotros lo empezamos a aplicar y en la medida en que nosotros lo empezamos a practicar, pues al principio hay que hacer el esfuerzo de buscar la manera, pero después se da, ¿por qué? Porque estamos ya llevando un mensaje a nuestro cerebro de que de verdad nos preocupa, de que no nada más lo estamos hablando, sino que también lo estamos haciendo, y en esa medida empezamos a aprender más, se nos empiezan a ocurrir más cosas y empezamos a hacer más cosas en el mismo sentido de la filosofía de la química verde. Es por eso entonces que buscamos generar esa conciencia hasta lograr que esto sea algo cotidiano, una práctica cotidiana y un esfuerzo de búsqueda cotidiana por generar prácticas, experimentos, experiencias de cátedra, todo tipo de acción educativa, docente, sea en la investigación o en el aula, que cumpla o se acerque a esta filosofía. Bien, para ello entonces hacemos una propuesta de cómo analizar cualquier práctica, experiencia, experimento, artículo, cualquier propuesta verde, bajo el protocolo de la química verde, es decir, aplicando el protocolo que tienen ustedes allá, los 12 principios, ¿sí? Y por el otro lado, aplicando los índices que les vamos a proponer utilizar. Bien, vamos a recordar algunas cosas de las que ya hemos visto, pero que son los puntos esenciales para iniciar nuestro trabajo. Primero, la química verde no es una química diferente, es simplemente una química que busca prevenir, o sea, los principios de la química son los mismos, las leyes de la química son los mismos, la forma de trabajar, la intención de trabajo es lo que va a cambiar. ¿Por qué? Bueno, porque vamos a tener cuidado en aplicar el principio fundamental, el pilar de la filosofía de la química verde, que es prevenir, en lugar de después andar gastando en remediar y además sufrir las consecuencias, ¿ok? ¿Cómo lo vamos a hacer? Reduciendo al mínimo, o de ser posible, eliminando por completo la contaminación desde el inicio. Eso es lo primero que tenemos que buscar. Si no la podemos eliminar, porque hay muchas veces en las que, por ejemplo, una digestión de vegetales, o una digestión de suelo, o una digestión de material marítimo, no se puede evitar, tenemos que hacer la digestión, bueno, cuando menos la podemos minimizar llevando a la microescala, y después, ya una vez hecha la digestión, buscar ahora sí procesos menos agresivos con el ambiente. ¿Cómo? Mediante la búsqueda de procesos limpios. ¿Cuáles van a ser los procesos limpios? Aquellos que no contaminen, o cuya contaminación sea mínima. Evitando al máximo el desperdicio o el uso indiscriminado de materias primas que no sean renovables, perdón, de materias primas que sí, que no son renovables, ¿por qué? Porque al no ser renovables, entonces estamos tirando cosas que no podemos recuperar. Entonces, vamos a limitar a lo máximo todo aquello que no sea renovable, y por el otro lado, evitando el uso o por lo menos minimizando el uso de empleos de materiales peligrosos, contaminantes, y buscando también al final de cada uno de los procesos generar productos que sean igualmente limpios. ¿A qué le vamos a llamar limpio? No solamente que no contamine el medio, sino que como parte del medio, no nos dañen tampoco a nosotros mismos. Es decir, que no dañen la salud del ecosistema, de la cadena trófica, ¿sí? ¿Me podría facilitar un poquito de agua? Bueno, ahorita que se puede. Ponemos ahí de nuevo los principios de la química verde, pero ya no los vamos a analizar, ya lo hicimos con el doctor Miranda desde el primer día. Ustedes ya los conocen, los tienen ahí por escrito, pero para ayudarlos vamos a dejar en aquella lámina en todo momento, para que nos podamos ir dando un seguimiento. Ahorita le vamos a empezar a hacer la evaluación. Bueno, como dije ya desde el inicio, la filosofía de la química verde no estipula que se tengan que cumplir a fuerzas uno, dos o los doce para poder ser verde, sino simple y sencillamente establece un protocolo y puede ser que se cumplan muchos o pocos. Entre mayor número de principios se cumplan en un proceso, evidentemente estamos trabajando mejor. ¿Estamos trabajando mejor en función de qué? De esta misma filosofía de precaución. Ahora, en ese sentido, entonces, la propuesta que nosotros desarrollamos la llamamos innovadora porque es nueva, porque no hay una propuesta al respecto anterior y proponemos unos índices para evaluar qué tanto se acerca un proceso de cualquier tipo a esa filosofía de la química verde. Para ello proponemos una metodología de cómo realizar esta evaluación. Se propone un código de colores que va del café a el verde. Este aunque no lo crean, aquí parece que no se ve muy bien verde, pero este es verde, ese es el más verde que está. Y este es el café. ¿Sí? Entonces, el último de los verdes no se ve suficientemente verde aquí, pero lo es. Crean. Y lo tienen ahí en el artículo, lo tienen también en el libro. Ok. La herramienta metodológica que se propone es misma. Lleva una parte cualitativa y una parte cuantitativa. Una que es apreciativa y que por tanto depende del criterio del químico, pero otra que no lo es porque las leyes de la química son las leyes de la química. Estamos entonces conjugando las dos. De tal manera que hay números que van del 1 al 10 para evaluar de acuerdo al criterio químico y por tanto tenemos una escala cuantitativa. Pero también tenemos una escala cualitativa que se corresponde con la cuantitativa y que va desde un proceso muy contaminante que es totalmente café y al cual le daríamos un número 1 y conforme vaya acercándose a o tener, fíjense cómo se dice, conforme vaya teniendo mayor acercamiento verde, es decir, conforme vaya cumpliendo más con los 12 principios de la filosofía verde, otra forma de decirlo es conforme haya mayor incidencia verde o de la filosofía de la química verde, entonces el color vaya cambiando hasta entrar en una etapa de transición a partir de la cual se inicia el verde. Del 6 hasta el 10, entre más verde sea. ¿Hay una duda aquí? El número 10 es un verde oscuro, un verde lama, por así decirlo. Que acá no se ve así, pero que en el libro y en el documento que les acaban de entregar sí se alcanza a ver verde. Ah, ya, acá está. Aquí se ve mejor con esta iluminación. Es este verde. ¿Es una escala de qué, perdón? ¿De 10 tonos? De 10 tonos y de 10 números. O sea, ¿por qué? Porque estamos acostumbrados a calificar del 1 al 10. Y, por tanto, le estamos dando a la escala cuantitativa del 1 al 10 una escala cualitativa del café al verde, conforme se acerque al cumplimiento de los 12 principios. Entonces, si el cumplimiento es mayor, vamos a decir que se acerca más, ¿sí? O que tiene mayor incidencia. De tal manera que en los artículos ustedes van a encontrar cómo se habla de una incidencia o de un acercamiento verde. Eso quiere decir una incidencia o un acercamiento verde. Que hay un mayor cumplimiento de una mayor cantidad de principios de esta filosofía. Sí, acá el verde se ve muy bien, ¿sí? Sí. ¿Ok? ¿Alguna otra cosa aquí? Bien. Tenemos entonces una escala de tipo Likert. Likert, que es mixta, cuantitativa y semicuantitativa. En la cual, de forma ponderar, vamos a indicar qué tanto se acerca nuestro proceso que estamos evaluando a esta filosofía. En donde ahora, además, no nada más tenemos una tercera etapa de la evaluación. Ya no nada más tenemos colores y números que se corresponden con los colores. Sino también ya tenemos una evaluación, una propuesta de cómo indicar qué tanto se acerca o qué tanto incide. Qué tanta incidencia hay de los doce principios de la filosofía de la química verde. Yendo igual, desde el café hasta el verde, desde el uno hasta el diez, que se corresponden con estos colores, entonces tendríamos un totalmente café para el número uno, para una química café. Muy café, con el número dos, y un tono que aquí no se alcanza a ver, pero que acá sí se alcanza a ver que es menos café. Moderadamente café, ah, no, perdón, medianamente café, ligeramente café, transición de café a verde, ligero acercamiento verde, ¿sí? Buen acercamiento verde, muy buen acercamiento verde, gran acercamiento verde, y totalmente verde, que sería un diez. Entonces, acá no tienen los números, porque primero, se supone que está contiendo esta, después ya les vamos a dejar nada más esta. Pero ustedes ya van a saber que es lo mismo y que aquí va del uno al diez, aunque ya no, no cumplieron, ¿sí? Porque ya los tapa los otros doce principios y si lo hacemos más chiquito no alcanzan a ver. El análisis y la evaluación, nosotros proponemos que se haga de acuerdo a los aspectos enunciados en una tabla que ahorita vamos a ver. Esa tabla tres a la que hace referencia esto nos va a llevar metodológicamente para realizar la evaluación de acuerdo a esta propuesta. Lo primero que vamos a analizar es cuál es el título de aquello que nosotros estamos analizando, igual si es una práctica que si es un artículo. ¿Cuál es el título? ¿Quiénes son los autores? ¿Cuál es el nombre de la revista o del libro o del libro de prácticas de laboratorio, etcétera? ¿Cuál es el año? ¿Cuál es la página inicial en el idioma original? Vamos entonces después en segundo orden a analizar el resumen o abstract si es un documento que no es del español y lo vamos a hacer en el idioma original porque a veces se pierde en la traducción. Vamos a analizar además del resumen y si no lo trae lo vamos a construir un resumen en el contexto verde. ¿Qué quiere decir eso de un resumen en el contexto verde? Pues vamos a tratar de resumir si es una revista de química verde lo va a traer y si no lo es si es un libro común y corriente o una práctica de laboratorio que tenemos que evaluar qué tan verde es entonces vamos a elaborar un resumen nosotros diciendo sí o no y por qué un abstract de qué tanto es verde o qué tanto es café. Vamos a analizar a leer y analizar todo el documento para ir construyendo un diagrama de flujo es decir todo lo que refleja el documento que nosotros estamos analizando lo vamos a pasar de manera resumida y muy química a lo que sería un diagrama de flujo para sobre ese diagrama de flujo iniciar nuestra evaluación ese diagrama de flujo lo vamos a evaluar de acuerdo a estos 12 principios y conforme a esta escala para decir qué tanto acercamiento verde hay en ese experimento proceso artículo o documento primero lo vamos a hacer paso a paso y después vamos a hacer una evaluación sumativa dentro del diagrama de flujo entonces vamos a ir calificando de acuerdo a los 12 principios conforme a esta escala cada uno de los pasos y después vamos a hacer una sumatoria para evaluar el proceso en general para ello entonces al final nosotros vamos a tener un promedio numérico estricto del cumplimiento de los 12 principios para todo el conjunto de pasos experimentales que constituyeron nuestro diagrama de flujo para darnos entonces una calificación de qué tan verde qué tanto acercamiento qué tanto cumple qué tanto incide en la filosofía de la química verde el trabajo que estamos evaluando para ello entonces se requiere un conocimiento químico para poder hacer una buena evaluación y esto es una excelente herramienta educativa porque si lo hacemos en equipo en una escuela en un laboratorio igual que puede ser de licenciatura de pregrado que de posgrado entonces esa discusión va a generar conocimiento en los alumnos porque frente a una evaluación que él dé habrá otro que diga no, no es así porque esto y empezamos entonces a discutir un ejemplo muy claro es el que pusimos ayer del CO2 la mayoría evaluaría como un paso café la producción de CO2 y sin embargo es totalmente verde ¿por qué? porque el dióxido de carbono no solamente es una de las moléculas primigénicas que conformaron la vida sino simple y sencillamente es un eslabón indispensable a la vida el problema no es la emisión de CO2 el problema es el exceso de CO2 frente al déficit de aquellos organismos que lo pueden capturar lo pueden fijar y a través de su captura y después fijación generar elementos de vida como son los corales los arrecifes y la vegetación ¿sí? entonces hay que tener un criterio al respecto y esto nos va a ayudar a enriquecer ese criterio químico a abrir las perspectivas químicas a no ver solamente la parte química sino enlazarla tal y como debe ser la educación para el desarrollo de manera interdisciplinaria con el resto del ecosistema ¿qué pasó? ¿las pilas? ¿o qué es lo que? ah, ok ¿qué iba? bueno trabajar entonces cada uno de estos de manera interdisciplinaria viendo al mismo tiempo sus efectos en el humano en los otros animales en la vegetación en la intersección de lo que es atmósfera bueno el conjunto de la biosfera pues atmósfera litósfera todos los elementos de ella pero no nada más sino todavía ahora ampliándolo para que realmente sea para el desarrollo a esas tres esferas que desde hoy no podemos olvidar en donde debe de haber un equilibrio entre lo ambiental lo social y lo económico para poder construir ese desarrollo aquí está la metodología propuesta vamos a analizarla para después entrar a uno o dos casos primero leer el documento evaluar para lograr la mayor comprensión posible de esto generalmente hay que darle por lo menos dos leídas quizás incluso más ¿sí? colocar tal y como aparece en la comunicación el título los autores el año el nombre de la revista el volumen la página inicial y el resumen elaborar un resumen en el contexto verde del trabajo en cuestión si es que el documento no lo trae muchas revistas ya traen un resumen en el contexto verde dibujar la reacción general del proceso del que estamos hablando construir un diagrama de flujo del método experimental correspondiente al artículo o trabajo científico por evaluar asignando a cada etapa una letra en minúscula y por orden alfabético consecutivo colocar para cada etapa oye se está terminando se está durmiendo colocar para cada etapa experimental un cuadro conteniendo un número que indique que principios se está abarcando y evaluando y hacerlo mediante el código de color propuesto en la figura 1 que es esta ¿si? para así evaluar el grado de acercamiento verde mediante un color y un tono de estos lo cual se complementa con la evaluación indicada entre paréntesis es decir vamos a decir el principio el número de principio que se cumple y con qué acercamiento se cumple vamos a suponer que se cumple el 5 por decir algo se cumple el 5 y en cuanto al 5 ese paso tiene este color y tiene este número es un 8 y tiene este color es decir tiene un muy buen acercamiento verde ese paso en ese diagrama de flujo de ese artículo y así cada uno de los trabajos no sé si hay duda ¿seguimos? ¿ninguna pregunta? ok incluir además en ese diagrama de flujo pictogramas correspondientes a la indicación de qué tan tóxico es ese paso cuál es su inflamabilidad qué tipo de corrosión y daño al ambiente genera por parte de los reactivos utilizados de los disolventes de los productos y de los residuos es más decir vamos a evaluar el proceso completito ¿sí? para ello entonces se debe tener conocimiento de las propiedades físicas químicas biológicas y ello incluye las toxicológicas porque si no entonces no vamos a poder hablar de si este este o cuál lo son y eso hace que se amplíe el panorama del alumno en muchas ocasiones en las escuelas con la gran cantidad de contenidos que se introducen el alumno ya no profundiza en la química para conocer a fondo cosas como estas de cuáles son sus propiedades físicas químicas y sobre todo prácticamente no se tratan las toxicológicas tampoco se habla de cuáles son sus aportes buenos o malos al ambiente ¿si? ok elaborar posteriormente una tabla mostrando el orden en el cual aparece cada uno de los pasos experimentales dentro de ese diagrama de flujo que nosotros elaboramos y dando en esa tabla nuestra evaluación justificada a estos 12 principios y nuestra evaluación conforme a esta metodología que le damos en número y en color y en frase que le corresponde a cada uno de los pasos ¿para qué hacemos esta tabla? bueno primero para evaluar cada uno de los pasos de acuerdo a esta metodología con un pictograma que nos indique el daño al ambiente y que además con un número y un color nos indique el acercamiento verde para posteriormente tener en una misma tabla el resumen de todos los pasos y poder hacer la evaluación sumativa en el paso 9 es realizar la evaluación sumativa porque ya lo tenemos aquí todo fundamentada de este acercamiento o incidencia verde explicando por qué se considera que sí se cumplieron o que no se cumplieron determinados principios de la química verde por último vamos a presentar al final del diagrama de flujo experimental la escala de tipo Likert de asignación numérica que se corresponde a la vez al color y a la evaluación realizada para el total del proceso no sé si hay que tal ¿cómo? por ejemplo en el paso 7 que dice que vamos a hacer la calificación tengo una pregunta en el paso 7 la calificación sería para toxicidad una calificación y para la velocidad otra por eso no o sería pictogramas pictogramas sí ahí no es una calificación para 5, 6, 7 no esta escala es para el acercamiento verde pero además le ponemos a un lado un pictograma que diga este paso es ligeramente verde pero además el elemento que se está introduciendo sea reactivo solvente etc es inflamable ¿sí? ahorita si quieren vemos los pictogramas me podría dar la siguiente por favor ¿ah sí? ¿sí? no no ah para cambiar de ah ok ahora sí ya es que hace rato no porque no había colocado usted en la US ¿verdad? ok para responder a su pregunta entonces ahora sí aquí tenemos los elementos completos aquí está la calificación cuantitativa en color que se corresponde con la calificación cuantitativa en la escala del 1 al 10 que se corresponde con la frase que nos indica qué tanto se acercó o no a lo verde y estos son los pictogramas que se añaden es venenoso es inflamable es corrosivo es nocivo es irritante o daña al ambiente en general ¿sí? entonces no sé si hay alguna otra pregunta o duda ¿verdad? diga la palabra sí diga ¿me lo dije es extremante la evaluación de un proceso de 12 principios 12 colores? no porque no hay color por principios pudiera ser puede usted hacer otra propuesta ¿de la evaluación sumativa? del 1 al 10 a ver pongan atención en esto él nos dice ¿por qué si son 12 principios la evaluación no es del 1 al 2? bueno porque nosotros no estamos diciendo hay un número de evaluación para un principio si no está en el proceso y el proceso lo evaluamos de acuerdo con un fiscal podríamos haber propuesto como los norteamericanos que se evalúen de la A a la B A B C D y esa es otra la evaluación en donde A es la mejor calificación o el A más sería la B porque una sería un 9 y una más sería un 10 ¿sí? pero en Latinoamérica nosotros acostumbramos o al menos en México evaluar del 1 al 10 Chile por ejemplo evalúa del 1 al 6 que me costó un trabajo tremendo evaluar los años de doctorado porque no había en mi cabeza una escala precisa para transformar de mi 1 a 10 o del 1 al 6 y lo tuve que hacer matemáticamente porque mi cabeza no lo lograba hacer ¿me explicó? entonces a usted puede propor una escala del 1 al 20 del 1 al 12 pero su escala no puede ser para un solo principio a menos de que usted plantee evaluar la incidencia principio por principio eso también podría ser pero eso sería su propuesta ¿sí? aquí en este caso estamos evaluando del 1 al 10 y es como cualquier escala simple y sencillamente supongamos que es de Miss Universo en lugar de un acercamiento verde la vamos a evaluar del 1 al 10 listo ¿y que su escala no es impositiva si se malice no es decir es una propuesta ¿no hay algo general y legalizado que diga este tipo de evaluación no no a las dos y va a tener me lo han dicho es que es evaluación nosotros estamos proponiendo evaluar de esta manera ¿sí? ¿puedo? doctora yo considero que todos los dos principios deben caer en clave así es todos no se va a poder ¿por qué? no se va a poder no se va a poder en la idealidad en la utopía total en la utopía no realizable todos deben ser totalmente reales ¿verdad? pero por eso necesitaremos ser ángeles porque simplemente con nuestro periodismo biológico a forza estamos generando desechos ¿sí? o sea la segunda ley se puso si no todos elegíamos como un bebé funcionando perfecto y no estamos funcionando perfecto ¿y la diapositiva anterior? sí si me la pone en la anterior ahí tú perdón ¿sí? ¿alguna otra cosa? sí ¿puedo adelantarle? sí ¿el qué? ¿el rojo significa lo más nocivo? ok les voy a repetir la pregunta de paul porque o si escucharon todos no si está la que dice paul dice que por qué nosotros proponemos una escala de café a verde si por ejemplo para calificar los suicidas se va como máximo al rojo y no al verde sí bueno porque nosotros a través de esta escala estamos evaluando la incidencia verde es decir qué tanto se cumplen o el acercamiento verde qué tanto se cumplen o inciden en ese proceso los doce principios de la química verde ¿sí? y para ir hacia el verde en la escala cromática se empieza por el cap ay Dios mío ya le quise lo que dice ya se empieza por aquí va aumentando el amarillo y después entra el verde acuérdense que los dos los tres colores primarios ¿cuáles son? amarillo ¿sí? entonces nuestra escala no tiene por qué cumplir o por qué imitar a la escala de los suicidas de los hablemos de herbicidas o de pesticidas suicidas ¿sí? y nuestra escala es para el cumplimiento o acercamiento a la química verde entonces el color que mejor representaría el cumplimiento total sería el verde de hecho volvemos a la pregunta del compañero ustedes pueden proponer otra escala nosotros tratamos de que nuestra escala fuera lógica tanto en color como en idea general de la magnitud que acostumbramos manejar para evaluar que va del 1 al 10 y que fuera congruente con los 12 principios porque estamos evaluando los 12 principios no la peligrosidad ¿sí? la peligrosidad si se representa por el rojo y por eso el máximo en los suicidas es el rojo pero aquí no estamos hablando de peligrosidad aquí estamos hablando de incidencia o cumplimiento o acercamiento como lo queramos decir de los principios de la química verde ¿sí, Paul? claro que podríamos añadir una escala de peligro podríamos añadir una escala de riesgo en ese caso esa escala de riesgo tendría que ir del amarillo al naranja al rojo pero eso es otra cosa distinta nosotros aquí no estamos evaluando riesgo ¿sí? ¿alguna otra? ¿no? vamos a analizar dos quizás nos dé tiempo de tres ejemplos estos ejemplos igual no tienen que apuntarnos tienen en el libro y por añadidura les dimos impreso el artículo para que no tengan que dañar su libro tomando notas allí y aquí solamente lo vamos a hacer de manera colectiva en la pantalla vamos a analizar el ejemplo número uno que corresponde a una práctica de laboratorio de obtención de aspirina que se realiza prácticamente en cualquier escuela de química ¿sí? en donde nos referimos a la acertiza glicídico registrado como producto farmacéutico llamado aspirina obviamente pues no hay abstracto en este caso ¿verdad? porque se trata de una práctica escolar generalizada de un proceso que está patentado que es conocido por todo el mundo entonces no estamos analizando un artículo y no hay un acto pero nosotros sí tenemos que construir mediante la lectura y comprensión del documento un resumen en el contexto verde entonces aquí decimos es importante resaltar que este proceso no invita a ser verde en ningún momento lo dice ¿verdad? se quede dejarlo claro en él se describe la obtención del ácido acetilsalicílico mediante la reacción del ácido ortohidroxidesoico o conocido como salicílico y anidido acético en presencia catalítica de ácido sulfúrico sin disolvente sin disolvente ¿dudas? el segundo punto si me ayudan ahora a seguir siguiendo su artículo el segundo punto de la tabla que decía dibujar la reacción general eso es lo que estamos haciendo dibujamos la reacción general en donde tenemos el ácido ortohidroxidesoico en presencia del anidido del ácido sulfúrico y realizar un proceso a baño y magia por 10-15 minutos en presencia de bicarbonato sódico y ácido clorhídrico para generar el ácido acetilsalicílico o aspirina ¿dudas? ¿no? ok esto si no lo puedo hacer desde acá ¿me puede ver alguien ahí enter en el botoncito? ¿tiene ese botoncito? porque si le pongo esto me va a mandar a la siguiente lámina y no quiero ir a la siguiente lámina sino a la liga por favor ¿no quiere? no puede abrir ok entonces déjelo ahorita yo bueno ok déjelo ahorita yo lo hago desde acá gracias muy amable uy en fin lo voy a bajar a 100 para que se logre ver ahí está lo vamos a ver acá por paso no le apretas allá salió un este no hay mirada esto se puso solito ¿quién sabe por qué se puso? ok esta liga nos debería llevar a esta sala que de todos modos aquí se ve tan chiquita que bueno la tenemos que hacer por separado y no sé si le pudieran dar foco porque yo lo tengo aquí debe de darle foco ustedes me dicen en donde se vea mejor no creo que ahí es donde se vea mejor y no tenemos que la hagamos más atrás a ver si se ve más grande muchas gracias el favor ya no se ve más grande ¿verdad? no la cara ahí ahí va ok si no bueno les voy diciendo que dice porque como que tiene menos resolución que este otro cañón y salud gracias bueno entonces vamos entonces a construir nuestro diagrama de flujo el diagrama de flujo aquí no se alcanza a ver en su totalidad porque lo hice más grandoto que deberíamos tener allá para poder mostrarlo en general pero aquí está el diagrama de flujo completo ¿si? ahí va pasando se lo voy a ir pasando por partes hasta que abajo tenemos la sumativa la evaluación sumativa entonces empezamos por cada uno de los el análisis de cada uno de los casos me hago para acá con la prueba ¿no les tapo? no ok dicen ácido salicilio uy ahora la que no ve son los pero me deben sacar los lentes de lejos lentes de lejos y lentes de cerca son mías ya estoy cieguita y ya no ok 7.5 milimoles en presencia o como otro de los reactivos más que presencia anidrido acético en 50 milimoles y ácido sulfúrico como catalizador tan cual decía la reacción entonces este paso ¿qué dice aquí? con respecto al principio 5 ¿cuál es el principio 5? ¿lo tienen allá? correcto ¿cuál es el principio 5? entonces está evaluado con un número 10 y ustedes tienen que pensar ¿por qué? ¿por qué le pusimos un número 10? ¿por qué decimos que es totalmente verde? ok vamos a seguirlo viendo y ahorita vamos a ver cuáles son las razones con respecto al principio 9 ¿cuál es? ¿cuál es? lo estamos evaluando también con un 10 y con respecto del principio déjenme acercar el número 12 este es un 12 se me quedó en el dito yo ya le he puesto un blanco esta es un número 1 ¿cuál es el 12? el ácido sulfúrico ¿y qué estamos diciendo en cuanto al pictograma? vean su estado de pictogramas es venenoso ¿sí? es irritante o tóxico pues y corrosivo ¿tú das? ¿cuál sería el segundo paso? calentar un bechero a baño María con respecto al principio 6 este paso ¿cuál es el principio 6? ok estamos utilizando gas entonces el proceso lo evaluamos con uno ¿sí? muy café ¿por qué lo evaluamos así? porque ustedes ya vieron que hay otras energías alternativas que se podrían utilizar en lugar de estar utilizando gas que además corresponde a la explotación de un recurso energético que sí es renovable porque sí lo es dentro de 10 millones de años seguro que estaremos hechos más petróleo pero que en términos de la vida del humano no lo es y esas son las cosas que esos son los comentarios que ustedes tienen que aprender a hacer porque eso es lo que genera en los alumnos la diferencia la mayoría de los alumnos van a decir que no es renovable y no es cierto es igual que el suelo es un recurso renovable ¿por qué entonces decimos que es un recurso no renovable tanto el petróleo como el suelo? bueno porque se necesitan millones de años para que a partir de los seres vivientes de hoy se vuelva a formar suficiente petróleo para quién sabe para quién de la misma manera que 300 años por cada centímetro de suelo 30 centímetros para sembrar mini mortalizas son 9000 años entonces en términos de vida del humano y en términos de plazo para lograr conservar la tierra para las futuras generaciones son considerados no renovables aunque en la realidad sí se renuevan ¿cierto? pero si ustedes no se lo hacen notar a los alumnos o sea somos nosotros quienes tenemos que enseñarlos a razonar de esa manera que es interdisciplinar y al hacerlo nosotros estamos aprendiendo a ser interdisciplinares es decir establecer mayor número de relaciones ¿cómo voy de tiempo? 50 minutos 50 minutos ok el siguiente paso enfriar la temperatura ambiente o con baño de hielo hasta precipitación del producto respecto de el proceso 6 ¿cómo se evalúa el enfriamiento al ambiente o utilizando hielo? ¿cuál es el principio 6 de nuevo? el consumo energético ¿sí? y lo estamos evaluando con un nuevo ¿por qué? bueno porque ¿qué es el hielo? agua o simplemente al ambiente ¿sí? respecto del principio 5 ¿cuál es? un 5 para el 5 perdón igualmente un 9 ¿sí? porque la única sustancia auxiliar que estaríamos usando pues estaría ¿cuál es el hielo? de mi ponderación de mi conocimiento de mi criterio químico y ese criterio químico está en la discusión se tiene que lograr un consenso de paz ¿sí? ¿de qué se ¿cómo se llama? ¿de qué depende de mi conocimiento químico y también de la lista ¿ya se las presentaron por él? ¿la lista aquí? ok entonces ustedes ya lo tienen ¿sí? no, nosotros ¿por qué lo que hiciste en el hielo de 9? más fuerte porque para qué usted dice que se ocupó hielo para para el viaje está en el 9 pero para hacer hielo se ocuparon por eso no puede tener 10 por eso no puede tener 10 porque para hacer hielo de cualquier manera necesite usar ok filtra y Dios me ha preguntado que tope ya me cambié filtra a vacío y después la va con agua fría ¿sí? ¿cuál es el principio 5? reducir el principio en las circunstancias en las circunstancias no estamos usando más que agua por tanto es totalmente verde tiene 10 ¿dudas? voy a bajarle ahora para que vean lo que continuamos hay un ejemplo de la duda ¿parece en el vacío o se necesita energía? si por eso nunca puede ser totalmente verde o sea en cuanto al principio 5 si lo es ¿sí? pero evidentemente también necesita energía si lo hacen a microescala ya tampoco ya un poco está ese gasto porque ya vieron cómo pueden hacerse el vacío congelito por eso entonces de nosotros depende irlo haciendo claro hay que supeditarse también a las condiciones porque si no le compran el equipo de microescala y lo tienen que hacer con el vacío con bomba bueno pues también ya depende de las condiciones particulares ¿no? a veces por principio por principio de manera que prácticamente con cada etapa del proceso deberían tener mitosis o sea mitosis principios por eso los tienen ahí ok así es como ejemplo pero podríamos de hecho nosotros esto es un artículo ya publicado está publicado en Educación Química que es una revista arbitrada y indizada ese proceso que tú dices nosotros lo hicimos esto ya lo hicimos ya le aplicamos todos esos 12 y ya lo evaluamos para podértelo para primero para podértelo publicar que nos lo aceptaran además y segundo para podértelo presentar ¿sí? pero efectivamente se analiza con respecto de los 12 lo que pasa es que aquí ya lo estamos presentando digerido hecho bueno vamos abajo nos quedamos allí vamos entonces ahora a ver el siguiente paso los siguientes pasos hay que se me olvida que si no porque sin lentes no tengo bien el siguiente paso hacia acá es adicionar 12.5 mililitros de una solución saturada de bicarbonato a la mezcla pero antes hay una separación para pasar de aquí a acá se dividen los residuos ¿cuáles son los residuos? ácido acético y ácido sulfúrico ¿sí? el ácido acético es considerado verde pero va mezclado con el sulfúrico y el sulfúrico pues es elevadamente aquí lo dice tóxico contaminante y dañino al ambiente ¿sí? entonces con respecto de el principio 1 que vean ¿cuál es? precaución prevenir ¿cómo lo evaluamos? con el número 2 no totalmente café pero sí muy café si fuera solo sulfúrico a lo mejor le pondríamos totalmente café pero el acético no es un ácido como el sulfúrico de hecho el acético bueno hasta en la mesa lo consumimos claro diluido pero finalmente y además se considera no tóxico no tan tóxico de hecho está en la lista dentro de los verdes el acético ¿cierto Joel? más bien no está en la lista 3 si no está en la lista 3 pues que son los contaminantes lo cual quiere decir lo contrario pero sí exactamente porque aquí Joel es el que tiene la lista 3 actualizada siempre ¿sí? bueno vimos entonces ya es y ahora sí una vez que separamos estos residuos tenemos aquí una añadición de 12.5 mililitros de solución saturada de bicarbonato de sodio a la mezcla ¿el bicarbonato de sodio es tóxico? no entonces ¿cómo evaluamos con respecto al principio 5? ¿sí? bien ahora obviamente al hacer este realizar este paso nos va a generar una formación de dióxido de carbono en donde muy probablemente muchas personas lo hubieran puesto como totalmente café y ya no vamos a repetir porque nosotros no lo ponemos como totalmente café yo tengo una pregunta sí perdón me interrumpo sí en el paso anterior de bicarbonato de sodio ¿por qué no lo hacemos más verde? ¿por qué implica igualmente el uso de una azúcar material? ¿sería eso? sí de cualquier manera porque si no podría ser más verde claro y es que también depende de la cantidad estamos hablando de un proceso que normalmente es industrial entonces tú puedes decir afecta poco sí pero en qué escala bien pasamos entonces a la formación ahora de un proceso polimérico que estamos viendo que es dañino al ambiente venenoso tóxico y dañino a la vegetación en general ¿sí? bien entonces este producto polimérico con respecto del principio uno que es la precaución ¿cómo lo evaluamos? totalmente café ¿sí? creo que me salté un paso déjenme seguir el flujo este va aquí va para acá va para acá ya vimos este vamos este es este vamos a lavar con una mezcla de ácido clorhídico en agua de 1.8 a 5 la mezcla y de hecho esta mi adición vean que la flecha va para acá es lo que genera esa mezcla sobre el ácido carbónico la formación del dióxido de carbono y del producto polimérico bien con respecto entonces del principio número 5 lo estamos evaluando con un 3 ¿por qué? bueno porque es ácido clorhídrico ¿sí? de aquí ya separamos vamos a ya separamos el producto polimérico el dióxido de carbono ya se emitió y vamos ahora a enfriar un baño de hielo vamos a filtrar vacío y vamos a lavar con agua el ácido que se obtuvo el ácido acetil salicínico o aspirina que se obtuvo con respecto del principio 5 entonces enfriar con hielo lavar con agua para después dejarlo secar pues este evaluado con un 10 porque estamos lavando con agua ¿sí? y solamente estamos filtrando ¿queda claro? aunque si lo evaluamos como decía si ya fuéramos más estrictos como decía la compañera diríamos ah pero es que la bomba de vacío está gastando energía eléctrica etcétera sí pero estamos ahorita nada más en el proceso químico pero sí siendo más estrictos ¿qué tan estrictos van a ser ustedes? yo tengo una es su evaluación una una con una solución interna sí este sí el agua sería el mejor disolvente pero cuando estamos en lavado siempre lo que deja de ser verde porque la estoy contaminando sí pero en este caso ¿qué es lo que estás lavando? el producto final que es recibir porque ya antes mediante la añadición del ácido crónico separaste el polídero ya lo separaste entonces ahora ya nada más tienes el producto tenido que es el cáncer especial cívico y está solamente lavado para eliminar si la estoy para eliminar la 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 la